Esas es el peor hallazgo en cantidad de cuerpos desmembrados localizados en una sola finca mexicana. Preliminarmente se habla de 25 víctimas, cifra que podría variar conforme los peritos sigan trabajando en este pequeño rancho de Tlajomulco de Zúñiga, municipio dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. En este lugar se encontraron una gran cantidad de bolsas, el número de 18, dentro de las que presumiblemente puede haber restos humanos. Esta circunstancia también salta a la vista dado que en un par de contenedores se encuentran restos humanos de diferentes personas. El descubrimiento tuvo lugar luego que militares, tras labores de investigación como consecuencia de un enfrentamiento previo con civiles, detectaran a un hombre pidiendo ayuda en plena calle. Que iba prácticamente inhabitada, con las manos atadas, hace señas. Por tal virtud el personal detiene su marcha, la persona los aborda y les dice que él acababa de escapar de una finca unos metros adelante y que al interior de la misma había más personas privadas de su libertad. Tras ingresar, rescataron tres personas más y detuvieron a igual número de sospechosos. Con el apoyo de fuerzas estatales, se aseguraron vehículos, armas y otros implementos que revelan el horror que aquí adentro se vivía. Y alguna herramienta propia de la que se utiliza pues para, o se presume se utiliza para mutilar los cuerpos. Apenas hace dos días en esta finca de Guadalajara, otras nueve personas fueron rescatadas luego que un grupo criminal las secuestrara y lograran también ser liberadas después que una de ellas se escapó. Este nuevo hallazgo sucede apenas una semana después de que las autoridades localizaran muy cerca de aquí otra finca con una fosa clandestina donde se recuperaran al menos 30 cadáveres. Esta zona es considerada por el gobierno federal una área de prioridad en materia de seguridad por sus altos niveles de criminalidad. En Tlajomulco de Zúñiga, México, Atsiri Cárdenas, Camarena, Univisión.